Primero que nada, felicidades por tomar esta decisión. Va a ser un gran cambio en tu vida. Ahora sí, los cinco consejos que tienes que seguir antes de salirte de casa de tus papás. El consejo número uno es aprender de finanzas personales. Durante el tiempo de la pandemia, cuando nos encerraron y no teníamos nada que hacer, le empecé a encontrar esta curiosidad al tema de finanzas personales. Era un tema que por aquí me había pasado. Hablar de dinero es un tabú, al menos aquí en México. Cuánto gana cada quien y cómo administrarlo. Es un tema que realmente nuestra generación y las generaciones de arriba no nos enseñaron. Tengo entendido que ya a las generaciones debajo de nosotros sí les van a enseñar finanzas personales. Pero bueno, a nosotros no. Estamos solos en esto. Les voy a ser sincera. Este libro para mí fue... Creo que fue el primero que leí sobre finanzas personales. Fue como mi primer acercamiento. Honestamente, yo creo que este libro fue clave para yo lograr independizarme El Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías. Este libro, la verdad, aborda temas muy complejos de una manera muy sencilla. Y la neta, la neta, ella es muy chistosa. Tiene una personalidad muy llevadera. Entonces, no era broma que, tipo, estaba leyendo, asustaba una carcajada o de que sí me hacía reír. La verdad, no está tan largo. O sea, está muy cortito. La letra también es grande. Entonces, te lo echas en una sentada. Bueno, tal vez no en una sentada, pero en una semana, estoy segura. Si te lo propones, puedes hacerlo. Pero sé que no todos nos gusta leer. Si eres una persona más visual, te recomiendo los videos de Eduardo Rosas. Él explica largo y tendido sobre las finanzas personales. ¿Qué cosas es importante aprender? O sea, sí, finanzas personales. ¿Pero qué? O sea, ¿qué necesitamos aprender? Bueno. Yo sé, suena como algo que no quisieras leer, pero te lo prometo que es por tu bien. Yo, mía del presente, le hablo a mía del pasado y le digo gracias por aprender de eso, aunque haya estado de flojera. Gracias. Consejo número dos. Cuenta con un fondo de emergencia. Si recuerdan en mi video pasado que si no lo has visto, te invito a verlo sobre cinco errores que cometí antes de irme a vivir sola. En ese video platicaba en cómo de repente mi carro se descompuso y tuve que pagar así de un día a otro nada más y nada menos que seis mil pesitos. ¿Tú crees que esto desbalanceó mi mes? ¿Ya no tuve que comer el resto del mes gracias a que pasó esto? La respuesta es afortunadamente no. Y dirás, bueno, claro, te lo pagaron tus papás o eres una heredera millonaria y la respuesta es no. Quisiera, pero no, no es el caso. No, no soy millonaria y no, no me ayudaron mis papás. Cuando vivía con mis papás me encargué de por tres meses, tres meses estuve juntando todo mi sueldo, lo que llegaba, lo guardaba en una cuenta así. Por tres meses no gasté ni un peso e hice mi fondo de emergencias. Pero bueno, he dicho fondo de emergencias y fondo de emergencias primero hay que definir qué es una emergencia. Es un daño o desperfecto que no cubre ningún seguro. Por ejemplo, lo que me pasó con el carro. Otro ejemplo podría ser que tu refrigerador de un de a otro se descompuso. Un fondo de emergencias es un ahorro de tres a seis meses como mínimo de tu sueldo que no puedes tocar para nada más que para cubrir lo que ya definimos como emergencia. Para lograr juntar esta cantidad de dinero lo primero es comprometerte a hacerlo. Lo segundo sería definir cuándo y cuánto vas a meterle a ese fondo de emergencia. Yo sé que no gastar dinero por tres meses y todo así íntegro que vaya a una cuenta es extremadamente loco y no se adapta al estilo de vida de nadie. Yo sé que es algo muy surreal. Si yo te pidiera eso ahorita no lo harías porque sería imposible. La vida no es tan fácil. Lo que puedes hacer es ok a lo mejor cada quincena vas a guardar 500 pesos o cada mes vas a guardar mil pesos. Entonces ya no se siente que tienes que guardar 50 mil o 60 mil de un solo momento. Se siente un poquito más espaciado suponiendo que sigues viviendo con tus papás. Se supone que tiene que ser un poquito más relax si es que no aportes con ningún gasto de la casa y esto te ayuda bastante para ya hacer tu cochinito para el día de mañana que decidas salirte. Ya tienes tu presupuesto mensual en el que vas a cubrir todos tus gastos pero si llegara a pasar algo tienes también tu fondo de emergencias para simplemente agarrar de aquí y hacer el gasto y como si nada hubiera pasado. Pero eso sí tienes que comprometerte a reponerlo no solo es agarrar y agarrar cada que tengas una emergencia porque eventualmente tu fondo de emergencia ya no va a tener nada y pues... Tercer consejo prepara un Excel con todas las opciones disponibles que tienes. Cuando estás buscando departamentos estás visitando demasiados lugares al mismo tiempo. Todos tienen zonas distintas amenidades distintas y también precios diferentes. Yo y mi Rumi encontramos como solución para no volvernos locas con tanta información. Hicimos un Excel no necesariamente tiene que subir un Excel con que sea algo escrito un documento algo físico en donde escribimos todas las características que necesitábamos de un lugar. Puedes creer que puedes recordar toda la información de todos los lugares que has visitado pero no es así. Es como cuando creías en secundaria que con tan solo leer una noche anterior tus apuntes ibas a poder aprobar el examen. No, no podemos retener tanta información. Esto también sirve para ambos si es que vas a vivir con Rumi para que ambas partes se pongan de acuerdo sobre las expectativas que existen sobre el lugar. ¿Qué tal si esa otra persona quiere vivir al otro lado de la ciudad y tú estás espérate, espérate pero si yo no pensaba irme tan lejos? Esto también ayuda como para que no haya problemas en el futuro y ya de una vez se pongan de acuerdo. Consejo número 4 Despréndete poco a poco Tu mamá no se construyó en un día y tu independencia tampoco Si llegaras a pasar de cero responsabilidades de no tener nada de responsabilidades en tu vida a mil obviamente es algo que va a generar mucho estrés ansiedad tristeza enojo y para que quieres echarte eso encima ya de por si la vida es difícil vas a empezar a desprenderte de los gastos más chiquitos por ejemplo tus papás ahorita te están pagando el celular puedes decirles ¿saben qué? yo de aquí en adelante me voy a encargar de ese pago ok entonces mensualmente tú ya vas a estar haciendo ese pago ya te vas a estar comprometiendo a cierta fecha pagar el celular ya después a lo mejor a los dos meses ahora empiezas a pagar Spotify o Netflix o las dos ¿por qué no? y así te vas como que desprendiendo poquito a poquito hasta que llega un punto en el que tú ya vas a estar pagando tu seguro de gastos médicos o tu seguro de vida poco a poco te vas haciendo más independiente aún así sigas viviendo con quien sigas viviendo consejo número 5 platica con tus papás o con quien vivas de tu decisión recuerda que no solo es un cambio para ti encuentra un momento que ojo dije momento no momento perfecto porque he aprendido a la mala que los momentos perfectos no existen siempre va a haber circunstancias que jueguen en contra por eso digo encuentra un momento para platicar con ellos e incluso especifica si necesitas algún consejo de algún tema en particular por un lado ya oficialmente estás iniciando el proceso y por otro lado también estarías preparando a tus familiares para mí es muy importante tener la comunicación desde que supe que esto era una posibilidad y algo 90% seguro que iba a suceder hablé con mis papás también lo empecé como a comentar a más familiares y yo me sorprendí porque recibí apoyo de personas que no esperé que me fueran a apoyar yo no esperaba nada de nadie no porque alguien me debiera algo sino yo siempre he pensado como que mis problemas son mis problemas y no necesito involucrar a nadie más entonces nadie más tiene que venir a resolver cosas por mí ¿me explico? sí quedé muy sorprendida en cuánta gente me extendió la mano les daba mucho gusto que yo estuviera haciendo esto y me apoyaron de muchas maneras distintas y bueno eso puso muy feliz a mi corazoncito recapitulemos todo lo que aprendimos en este video número uno aprende finanzas personales número dos cuenta con un fondo de emergencia número tres prepara un archivo donde compares todas las opciones que tienes disponibles número cuatro despréndete poco a poco con responsabilidades y número cinco platica con tus papás o con quien vivas de tu decisión ahora sí ya estás listo para empezar el proceso de irte a vivir solo finalmente te dejo porque tienes muchas cosas que aprender y muchas cosas que organizar y leer y ver y empacar bye suerte